Terminaron ya todos mis problemas No tengo cansancio, fatiga ni flojera Estoy liberado de mis obligaciones De los compromisos y preocupaciones No quiero ir al cine ni de vacaciones Ni comer helados o ricos bombones Tampoco en velero irme a navegar Valles y montañas Quiero visitar No me dan mareos ni dolor Aunque me tomara diez cajas de cerveza Ya no me despierta el perro del vecino Que ladra de noche Cuando ya estoy dormido Ya no me provoca fumar un cigarrillo Beberme una copa, brindar con mis amigos Ya no me complace deletar mis sentidos Porque ahora no río Ni lloro ni suspiro No recuerdo el miedo Ni sufro ansiedad Ya nada perturba mi tranquilidad No puedo aburrirme Ni puedo divertirme No hay algo que me importe Pues nada puede herirme Se acabaron las metas Los planes y proyectos La lucha interminable Por superar los retos Y ahora siento decirte Que ya no puedo abrarte Tampoco puedo irte Me besarte ni abrazarte Para dar mareos ni dolores de cabeza Aunque me tomara diez cajas de cerveza Ya no me despierta el perro del vecino Que ladra de noche Cuando ya estoy dormido Ya no me provoca fumar un cigarrillo Bailar en la taberna Cantar con mis amigos Ya no me complace deleitar mis sentidos Porque ahora no río Ni lloro ni suspiro Porque ahora no río Y lloro ni suspiro Y lloro ni suspiro Que ladra de noche